Por el Grupo Parlamentario Uxcalería Bildu tiene la palabra la señora Izburu Arzayos por un tiempo de siete minutos. Ruego un poco de silencio, por favor. Aurekontuak negoziatzeko eta gauzatzeko lehen pausoa, emango dugu berriro ere gizarte eta langileen geiengoaren beharrei, erantzun behar duten testu inguru batean. Aurekontu hauek eraldaketa sozialerako aurekontuak izan behar direla uste dugu. Neurri ekonomiko eta sozialez gain politika ausartak eta sakonak martxan jartzeko bidea jarri beharko lukete. Egungo ere dugu ekonomikoa justuagoa eta jasangarriagoa izan dadin bai personekiko eta bai planetarekiko ere. Zeren bai, egia da, babes politikaz gain, sektore haul eta behartxuenen bizitzak obetzeko beharrezkoak diren neurri oies gain, egiturasko neurriak indarrean sartzeko errementa izan behar dira aurrekontu hauek. Eta ezkaran ekatuko behin eta berriro esateaz. Bada garaia, egungo ere duaren onerriak errotik eraldatzeko eta euskal herritarren eta geiengo sozialen mesedetan jartzeko. Elburu hori izan behar dute aurtengo aurrekontuak. Horregatik ezkatzen gaitu, Europak arau fiskalen itzulera ekartzeak, murrizketa sozialak ekarditzake elako. Iztan ere, erakunden politika publikoak eta gaztu gaitasuna hobetzeko tresna gisa erabili dituzte arau horiek denbora luzez eta arau fiskalak mugak esartzen dituzte bai. Baina mugauriek, biretara aplikatu daitezke, murrizketen bidez, edo diru bilketa haundituz, haberatzei eta empresa eta banko haundiei zergak esarriz. Baina, baina ordua izan egiten duzartzaak. Y aunque deban ser negociadas con nuestros gobiernos, también estas reglas afectarán a nuestras instituciones y a su despliegue de las políticas públicas. Creemos que se debe asegurar la inversión necesaria para hacer frente a las necesidades actuales y también para poder seguir reforzando las políticas públicas destinadas al bienestar social de la ciudadanía. Decía usted, ministra, que no se producirían recortes y se apostará por el crecimiento para compensar las reglas exigidas. Bien, esperamos que así sea y se cumpla con el principio de no recortar la inversión pública porque, de no ser así, estos objetivos pueden convertirse en una losa para todas esas políticas que con mucho esfuerzo se despliegan cada año desde ayuntamientos, diputaciones o gobiernos. Y ya sabemos a dónde nos llevan las políticas de austeridad y recortes. Somos plenamente conscientes de que unos presupuestos no pueden solucionar los grandes retos a los que se enfrenta la ciudadanía, pero sí pueden desarrollar una nueva senda para las políticas públicas, para implementar esas políticas públicas en términos de justicia social, laboral, económica o climática. Y esto es lo que esperamos y por lo que queremos trabajar un año más porque creemos que los más de 195.000 millones acordados por el Gobierno ofrecen un margen para convertir esos miles de millones no en gasto, sino en inversión. En inversión social, en inversión climática, en inversión en sanidad, en inversión en dignidad laboral, en inversión en vivienda o en inversión industrial sostenible. Y son solo algunos de los retos que se nos presentan y que necesitan de respuestas urgentes. Hace unos meses, cuando iniciábamos la tramitación presupuestaria, el rechazo a los presupuestos en Cataluña y la consecuente convocatoria electoral paralizaron aquella tramitación, dejando en el aire importantes avances que ya se estaban trabajando. Ahora queremos volver a iniciar esta tramitación con el compromiso de retomar aquellos avances e ir más allá. Por eso, acudiremos a este nuevo debate y negociación presupuestaria, una vez más, con responsabilidad, pero con mucha exigencia también, para defender los intereses de la ciudadanía vasca y responder a sus necesidades. No tenemos otro objetivo que el de lograr avances sociales y económicos que mejoren la vida de vascos y vascas y por extensión y por convicción solidaria también, también de la clase trabajadora de este Estado y sus pueblos. Esta es nuestra voluntad y, lo hemos dicho muchas veces, es el momento de dar un impulso a esta legislatura, es el momento de recomenzarla con mayor profundidad social y plurinacional. Esta debe ser una nueva oportunidad y, con ese convencimiento, nosotras trabajaremos de nuevo en estos presupuestos. Esto es lo que queremos hacer. Señora ministra, esperamos que también el Gobierno esté a la altura de lo que se espera, y acuda con actitud abierta y receptiva para lograr nuevas conquistas y avanzar en todo lo que la ciudadanía nos está exigiendo a todos y a todas. No será un proceso fácil, usted lo sabe, ministra, pero esperamos que seamos capaces de lograr buenos acuerdos para avanzar en derechos y libertades para todos y todas. Oscar Ricasco, muchas gracias. Muchas gracias, señora Izcurúa. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra la señora Sagasti Zabal Uncetabarinechea por un tiempo de siete minutos.